Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a Prey. Vamos a continuar las historias de la Talos 1, de Tramstar y de Morgan Yu. Y vamos a empezar por poner un poquito de modificaciones. Y creo que voy a hacer, estaba pensando en mejorar el cañón glue y también mejorar el traje. Lo que pasa es que desmontarme vendría bien para conseguir más piezas. Creo que voy a empezar por el traje porque es útil tener más espacios en el inventario. Y quizá, quizá, ahora mismo no tenemos kits, ¿no? De mejora de armas, no. Me encanta tener, uff, y el siguiente ya, eso ya es un despiporre para poder llevarlo todo. Creo que lo que voy a hacer es, 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 este, desmontar. Y ya pondremos las mejoras de armas más adelante. Pero por ahora eso, ¿qué es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy? Bueno, pues tenía pensado, ya que tenemos varios objetivos. Creo que vamos a ir a hardware, perdón, a Neuromods primero, para encontrar el despacho de Halden Graves. También podemos ver lo de la tarjeta de la cápsula de evacuación de Alex, para ver quién es December. Y a ver la otra trama de la historia, el otro operador. Y saber un poquito más, aunque después no sigamos por ahí, pero por esa manera podemos seguir. Y están las dos cosas en Neuromods. Y en hardware también podríamos ir para verlo del proyecto Caja Negra y mejorar el Cañón Q. Entonces creo que eso va a ser lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy. Y vamos a ver qué tal se nos da. Por lo pronto vamos a ir a... Ups, 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 ups. Que me he equivocado de botón. Vale, esto se puede desmontar, ¿no? No puedo desmontarlo. Las torretas no, son los operadores machacados los que puedo desmontar. Vale, vamos a empezar. Nuestra primera parada va a ser Neuromods. Vamos a Neuromods. Van a encontrar las dos cosas que necesitamos. Puedo saltar por aquí, ¿no? Maravilloso. Vale, vamos a intentar no destruir los nidos. Es que no me apetece luchar contra los cistoides. Fuck, 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 fuck. Hostia, el tejedor, la virgen. Maravilloso. Lo voy a escanear. Hmm. Ok, vamos a ver el escaneo del tejedor. Eh, para la fantasmogénesis. Eso no sirve para crear, eh, fantasmas. Lo que pasa es que el tejedor. Tejedor, tejedor, ¿dónde estás? Tejedor, tejedor. Eh, debilidad. Onda nula y psicodescarga. Inmuna al PEM. De acuerdo. Nueva actitud siónica disponible. Sí, maravilloso. Ok. Vale, vamos a ver si este no me revienta. Vamos a ver si con el cañón glue... Me dejan en paz. Vale. Todo bien. Vale. Hostia. Tengo miedo. Ya, el tejedor es duro, eh. Motherfucking tejedor. A ver, un momento. Rayo Q. ¡Uh! Hostia, como humite eso, ¿no? Ojito. Esto no es tan grave. Quiero ver el resto del tejedor. Esto de aquí. Vale. A ver, estaría bien coger más cosas con lo de la necropsia. No me han hecho tanto daño. Y el cañón Q, la verdad es que... No me ha servido una puta mierda. Pero bueno. La que he liado aquí. Vale, vamos a neuromods. A ver, agua. Me parece tremendo. El cañón Q. No veas cómo mete, ¿no? Este ya está muy muerto. Venga. Vamos a neuromods. Yes. Y a ver si podemos hacer... Eh... Las dos cosas. Encontrar quién es December y encontrar el despacho de Graves. Los operadores médicos de Transtar cometieron 0,0131 errores menos por paciente en comparación con la media global de los doctores humanos. Ups. Seremos reemplazados por máquinas. Bueno... Eh... Vamos a ver qué tal, la verdad. Cómo sigue esto. Me sigue gustando mucho el juego. Estamos haciendo... Vamos a hacer un poquito de secundarias, ¿eh? Pero porque... Creo que nos pueden dar... Aparte me gustaría ir a zonas... Puf, lo que pasa es que habría que hacer mucho backtracking. Pero a zonas que no fui en su momento, ahora que tengo la ballesta otra vez, que la he cogido. Vamos a ver. Lo único en los tiempos de cargas. A veces me arrepiento de no haber instalado el juego en el SSD. Pero bueno. ¡Vamos, Antonio! Ay... Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vuestro fin de semana? ¿Todo bien? Se me acaba de poner un puto tifón en la boca. Maravilloso. Maravilloso. No sé cómo lo voy a hacer ahora. ¡Oh, fuck! What the fuck? La mayoría de los enemigos a bordo de la Talos 1 son más fuertes que tú, al menos al principio. Antes de atacarlos, proben capacitarlos para sacar la ventaja. Usa el glue o el disruptor de aturdimiento para inmovilizar los transmisores de ondas nulas o la capacidad psico-descarga para impedir que usen sus poderes. Lanza cargas de PEM para aturdir a los rivales robóticos. Los enemigos siempre recibirán daño adicional cuando estén incapacitados. experimenta para crear tus propias combinaciones letales. Sí, sí. No, me voy a cargar la última parte de guardar. Me habrá guardado antes de entrar ahí, ¿no? Entiendo. ¿O no? ¡Joder! ¡Oh, shit! ¡Vámonos de aquí! ¡Escapa! ¡La pesadilla! ¿Tú dónde vas? ¡No lo hagas! ¡Hostia, la pesadilla, chaval! Me ha reventado el culo, ¿eh? A ver un momento que tengo que ver. Tengo que ver. ¡Joder! Investigación. ¡Pesadilla! Organismo tifón desconocido. No se ha encontrado entradas. Contacte con el doctor Hans Kelskrop, director de psicotrónica. La respuesta de los tifón a una anomalía en psicología. Algo que se les parece, pero no es como ellos. Yo. Aparentemente su único propósito consiste en darme caza. Parece imparable. Es débil psíquicamente, pero... ¡Ojo! Bueno, si no... Vamos a ver, vamos a ver un momentito. La pesadilla me persigue. ¿Escapa de la pesadilla o mátala? En plan sigilo de distracción es para evitar la pesadilla hasta que abandone la zona. También puedes destruirla. Bueno. Creo que voy a escapar, no la voy a matar. Por si acaso, no sé. Vale, podemos... No, vamos a fijar. Eh, quiero fijar la otra, la de Halden Graves. Está en nivel 4. Vale. Ojito. ¿Esto qué es? ¿Cuál es esta? Ah, esa es la de la pesadilla. Vale. Y esta... ¿Pero cómo voy al despacho de Graves? Bueno. Dudo que la pesadilla vaya a hacer algo ahora mismo. Puedo dejar en paz. Esto definitivamente, lo de Alice, se jodió. Bueno, a ver. Esa es la pesadilla. December está por ahí. La pesadilla está ahí. Me encantaría ir a buscar a December, pero... Está pesadillín. No me ve, ¿no? Es que no puede entrar por aquí, creo. Matarla es jodido, ¿eh? ¿Podría matarla? Igual puedo matarla. No. No. Buah, ni se entera. Es que ni se entera. El rayo Q, a lo mejor. Ah, vale. Buah, lo que hay que meterle. Hay que meterle muchísimo. Para que explote. A ver, por probar. No sé si merece la pena, la verdad. Hay un fantasma. Bueno, vamos a ver... ¿Dónde está December? No. ¿Dónde está? Ah, está aquí December. Nota misteriosa. Podrías necesitarlo. 1-7-1-6. Morgan. Caja fuerte del despacho de Alex. Vale, me está atacando un puto fantasma. Y sería genial que me matase ahora el fantasma, ¿sabes? Ok. Vale. Vale, fuera. Ok. Maldito cabrón. Ok. Vamos a curarnos. Tenemos que hacer balas. No tengo muchas balas. Madre mía, la que se ha montado aquí en un segundo. Divianatz. ¿Y esta por qué no la vi antes? ¿A esta chica? Nota de Divia. Mapa. Túnel del mantenimiento. Entonces, el Tux. Divia, intento entrar en el despacho de Graves para sabotear la puerta de la fabricación. Tengo su tarjeta de acceso, pero él no responde. Si no tienes noticias mías, hay otra salida. Un pasillo que se encuentra detrás de un panel en los laboratorios superiores. Te llevará a los camarotes de los voluntarios. Deberías poder escapar por allí. También me las arreglé para averiguar el código de acceso y la contraseña del puesto de seguridad que hay cerca de la entrada. 1-8-7-9. Contraseña Wu-Chan-Ki. Wu-Chan-Chi-Mbo. A ver, a ver, a ver. Panel de mantenimiento. Segundo piso. A ver, a ver. Segundo piso. Entonces. ¿Esta es la oficina de Haskins? En la oficina de Haskins hay... Vale. El puesto de seguridad. Bueno, pero el puesto de seguridad ya lo abrimos. O sea que el despacho de Alex, que está en el arboretum... ¿Arboretum se llama? ¿Me estoy inventando los nombres? Vale, vamos a ir por partes. Esto es el puesto de seguridad que lo abrimos, lo hackeamos. De muy mala manera. A ver, tenemos el... Si es verdad... Vale, vamos a ver el mail que hay aquí. Ayuda, por favor. Estamos encerrados aquí. Graves ha saboteado los cierres y no informe de salir de fabricación. Estoy con Snow y Divya. Divya está un poco regular. La oficina de investigación de arriba. Luz de Graves está encendida y puedo ver que está haciendo cosas en su despacho, pero no responde. Graves se ha convertido en fantasma, te lo digo ya. Acceso a la grabadora de habilidades. Mantenga el tráfico en torno a la zona de grabadora al mínimo durante sesiones de grabación para impedir que los dos queden dañados. ¿Cómo? Mapa de la zona. Vamos a descargarlo. Importante. Bien. Y ahora... No sé lo que es esto. Es que no sé lo de la grabadora de habilidades, no sé lo que es. Pero bueno. A ver, vamos por cosas importantes. Ahora que tenemos el mapa... Tenemos el mapa en nivel 4. Aquí está el despacho de Graves. Y en fabricación podríamos subir, supongo. Camarotes de los voluntarios. Estamos en nivel 2. En nivel 1, ¿cuál es? ¿Por qué no puedo? Yo no entiendo. A veces no entiendo cómo funciona el mapa, tío. ¿No me deja mover? Tengo que moverlo así, me parece horrendo. Cago en mi vida. Me parece horrendo cómo se mueve esto. Laboratorio de simulación. Vale, esto es el principio, ok. Vale. Estamos aquí en el puesto de seguridad. Si subimos... Al nivel 3... Camarotes de los voluntarios. Tengo que ver ahora. Y fabricación. En fabricación no estaría mal. Tenemos un fabricador, un reciclador y un distribuidor de operadores. Aquí no he entrado todavía. Bueno, vamos a subir. Creo que he mirado otra vez la nota. A ver. Me he cargado la pesadilla. No sé si debería haberla matado, la verdad. Supongo que habrá más pesadillas. No será la única. A ver. Esto es... Hackeo 4. Fabricación. Necesitamos hackeo 4. Vale, no pasa nada. Pero decía que había... A ver, a ver, un momento, un momento. En datos, en notas... Este, el mapa del túnel de mantenimiento... Está los camarotes de los voluntarios... Esta fabricación. Y podemos llegar a fabricación. Este es el segundo piso. Camarote de los voluntarios. La oficina de Haskins. A ver. Camarote de los voluntarios. La oficina de Haskins está aquí. Se supone que se puede llegar por ahí. Vamos a ver. Aquí ya entramos y me salió un puto poltergeist... Que me reventó. Sí. Están aquí. Este es el fantasma que hemos matado antes. ¡Fuck you! ¡Madre! Pero... A ver. Hijos de la grandísima cerda madre que os parió. ¡Joder! Tengo que ir siempre, tío. Es que se me olvida. Es que hay limón. ¡Oh! Esto es un preso. Ojito. Vale, pero escucha. Aquí hay una escotilla. A la que no puedo acceder. Ya tengo una carga recicladora. Tengo suficiente. Magnífico. Hemos cogido al preso y lo hemos convertido en chocapic. Pero bueno. Un carro de paradas. ¿Esto qué es? Pruebas de voluntarios. Tenemos aquí... Ya no sé lo que tenemos. ¡Bienvenidos voluntarios! Sí, voluntarios que son... Súper, súper voluntarios. A ver. ¿Podemos abrir aquí? Sí, podemos abrir aquí. Vamos a abrir. Bueno, vamos a tomarnos un... Un chukiflush. Ahí estoy escuchando, bicho. Pero bueno. ¿Dónde estamos? Tu madre. Vale. Sin problema. Esta parte creo que no entré, ¿no? No. Hay una clínica. Lo cual me viene de puta madre. Entrar en la clínica a ver si me curo ahí. Porque hay un operador. Sala de... No, no. Vamos a ver. Aquí hay miméticos seguro. Seguro. Hay un neuromod ahí para empezar. ¿Dónde estáis? ¿Mamones? ¿Dónde neuromod? Ah, no. Inyección SAI. Mesa. A ver. ¿Esto por qué está abierto? Joder. Fantasma voltaico. Vamos a guardar. ¿Dónde está el fantasma voltaico? Ahí. Capacidad... Descarga electrostática, ¿ok? Descarga, sí, pero... Me da la actitud seónica de sufrir. Feliz. ¿Dónde está el fantasma voltaico? ¿Dónde está el fantasma voltaico? ¡Ostia! Muero. Vale, vale. Tengo que hacer lo mejor. Tengo que hacer lo mejor. Y probablemente sea la concentración. La he liado un poco. La he liado un poco ahí. Joder, es que son jodidos, ¿eh? Las mierdas estos. Igual si le tiro una carga de esas anuladoras, de lo suyo, me conviene más. ¿Dónde está el fantasma voltaico ahí? A ver. Creo que era esto, ¿no? Vale, vale. Ok. Hostia, no quería hacer eso. Ok. 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 No sé si ha sido lo más sensato lo que acabo de hacer. Pero bueno, ha funcionado. Escaneado, además. Cargas PEM. El transmisor de ondas nulas. El sujeto 37. No sé qué hizo el sujeto 37. Pero bueno. Consola de cirugía. Aquí es donde ponían y quitaban los neuromods a los voluntarios. Voy a entrar un momento al sitio de urgencia. Me voy a curar. Voy a curarme primero. Oh, maravilloso. Para reparar el traje y todo. Dos neuromods. Puta madre. Joder. Joder, como la li... Coño. Quita mejora de armas. Perfecto. ¿Puedo hacer...? Creo que no tengo suficientes para hacerlo de la... Sí, sí te puedo. Vale. No quiero transformarme. No quiero hacer descargas, ni miedos, ni pollas. Quiero hacer la mejora de esto. Y ahora vamos a mejorar el cañón glue. Mejorar. Índice de incapacitación. Estupendo. Voy a intentar, que ya he visto, como habéis dicho. Pero, Doc, no utilices las escopetas para los cistoides. Lo intentaré, ¿vale? Lo intentaré, que la haría un poco parda. Vale. Aquí... Vale, hay un... ¿Por qué no puedo coger esto? Lo estoy viendo. Lo estoy viendo claramente. No sé por qué no me deja, pero bueno. Diseño y fabricación de medicamentos a autorreacción. Eso creo que ya lo tenía. Solicitando nuevo operador. Para un operador que me cure enterito. Me parece maravillosísimo. Ok. Cúrame, anda. Maravilloso. Sí, sí, luego lo relleno Antonio. Ok. Vale. Magnífico. Ey, balas de la pistola. Me gustaría también subir el cargador de la escopeta. Bueno, ¿aquí qué hay? Hello. Instalación y extracción de neuromas. Vale. Antes de ver eso... Quiero ver si me queda algo que ver por aquí. Mezcla vegetariana. Maravilloso. Me gustaría ir a la recicladora. Sé que hay una recicladora por ahí. ¿Dónde está el mimético ahí? Tranquilito. Maldito mimético. Bueno, afortunadamente los miméticos no son... Un gran problema ahora mismo. Caen fácil. Ok. ¿Con el psicoscopio activado? Ay, puedo hacer zoom. No sabía que podía hacer zoom con el psicoscopio. Vale, he entrado por aquí. Vale, vale. Esto es. Ya estoy. Ya estoy situado. Vengo de ahí. ¿Dónde está? 150% de daño. Me encanta. Vale. Sala de testeo. Aquí ya hemos entrado. Y esto es. Escaleras de servicio. ¿Cómo? ¿Qué zona es esta? No me gusta ir con el psicoscopio todo el puto rato, pero bueno. No sé dónde estoy ahora mismo. ¿Quién es este? ¿Sujeto de pruebas o qué? Joshua Vanstry. Es un neuromod. Así que... Pero este pavo yo creo que es un... Pero este pavo yo creo que es un... Ya lo vimos. Es un... Los verdes. Ya nos dijo el... Este, ¿cómo se llama? El que salvamos. Aaron, creo que era. Aaron nos dijo que... Los que llevan el mono verde. Cuidado blanco. Me interesa. Eh... Son... Prisioneros. Bueno, voluntarios, ¿no? Algunos son prisioneros. Vale, por ahí. Parece que no hay miméticos por aquí, ¿no? Parece. Ahora miraré en el mapa dónde cojones estoy. Porque no lo tengo muy claro. ¡Oh! Espérate. Vale, vale. Vale, ah, que se puede subir por aquí. La grabadora de habilidades. Ojo que la podíamos haber bloqueado. Esto es lo que decía. Vale, nivel 3. Vale, vamos a volver a la clínica en las pruebas de voluntarios y tal. Tenemos que ir a los camarotes. Porque desde los camarotes... Ojo que no me apetece una puta mierda, ¿eh? Pero desde los camarotes se supone que podemos acceder a... A todo esto. El rayo Q se me ha quedado sin munición, ¿no? Sí, se me ha quedado sin munición. Y eso que era... Era chachi. Bueno. Venga, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Ahorrar munición o fabricarla o lo que sea. Todavía no podemos fabricar... El traje lo tengo un poco jodido. Vamos a repararlo. Para que ofrezca protección plena. Quiero ver... En lo de instalación de Neuromods. Me gustaría ver aquí. Instalación y extracción de Neuromods. Esta parte quiero leer. ¿Qué hay aquí? Escaneo neuronal. No hay paciente disponible. Hay que actualizar el conectoma del paciente con un escaneo neuronal reciente para poder realizar con éxito una neurotomía apto-regresiva. También se puede hacer... Estará un Neuromod del paciente volviendo en la memoria un periodo anterior a la implantación del Neuromod. Interrogatorio. El paciente puede sentir confusión al despertar de la neuronal estación y mostrar una conducta errática. El siguiente archivo de sonido ayudará a los pacientes a comprender lo que ha sucedido. A ver... Hola, voluntario. Me llamo Bianca Goodwin. Soy el enlace con los voluntarios e invitados de la Talos 1. ¿Tendrá un efecto esto? No eres la primera persona en felicitarte cuando despertaras. En nombre de todo el personal de Transtar, buen trabajo y gracias. Seguro que notas cierta desorientación. Eso es porque has pasado por un procedimiento médico conocido como neurotomía apto-regresiva. Vale, esto es para recuperarlo. Las próximas horas podrías experimentar problemas de motricidad o no recordar detalles. Y lo que es más importante, tus recuerdos de las pruebas desaparecerán. De acuerdo. Pero no te preocupes. Que sepas que tu activa participación ha sido un éxito rotundo. Nos ha proporcionado información vital para nuestros científicos e ingenieros. Así que descansa ahora, por favor. Cuando te mejores, me pasaré para realizar la entrevista de tu salida. Te veré pronto. Hola, voluntario. Me llamo Bianca Goodwin. Pero me lo pongas en bucle, Antonia. Ok. Eh... No me dice nada. Lo único que sé es que vamos a ir a los camarotes. De los voluntarios. Jaque mate en dos. Ostras. Aquí no habrá un puzzle de ajedrez, ¿no? Me puedo volver loco, vaya. Vale. ¿Visto esto? ¿Había una recicladora? O yo lo he soñado. ¿Había una recicladora? Lo que pone no sé si es... No, es en el nivel 4. No. Nivel 4 es donde tenemos que ir. Y para llegar ahí... Necesitamos... Acceder por fabricación, ¿no? Pero según esto... Según esto... A ver, la nota... Dice... Eh... Para saltear la puerta de fabricación. Tengo su tarjeta, pero no responde. Si no tienes noticias, hay otra salida. Un pasillo detrás de un panel en los laboratorios superiores. Te llevará los camarotes de los voluntarios. Deberías poder escapar por allí. O sea que si entramos por los camarotes de los voluntarios... Deberíamos poder encontrar... Eh... ¿No? Venga, vamos. Coco. A ver, que tengo al gato aquí encima. Vale. Igual que pueden... Entrar por los camarotes de los voluntarios... Entiendo, ¿no? A través de la oficina de Haskin. O sea, creo que entrar en el camarote de la oficina de Haskin... Y subir por ahí. Vale, Coquito. Anda, espérate un segundo. Tengo al gato aquí subido, encalomado. Venga, Coquito. Vale, vale. Coco. Coco, no me empujes la mano. Vale. Vamos a intentar hacerlo. Ah, bueno. Teníamos aquí un panel que no he visto. A ver. Vale. ¿Aquí qué hay? ¿No es muy interesante? ¿Puedo subir por aquí? Sí, puedo subir por aquí. Ey. Ajá. Vale, vale. ¿Igual este es el sitio? Cuidado. ¿Dónde pisas? A ver. Espérate, ¿dónde estoy? Vale. Vamos a entrar en los camarotes de los voluntarios. Pues espérate, por aquí igual, ¿no? No. Tengo que entrar en los camarotes porque esta es la parte normal del atrio. ¿Eso es un cadáver? Eso es un jodido cadáver. Vamos a ver de quién es. Aquí hay tubos. ¡Hostia! No te caigas. A estos cristales, cristal. Uf. Pensé que me caía. Junior Bookman. Bueno, pues Junior... Junior no he llegado a contarlo. Vale. Aquí hay unas cotillas. Supongo que para bajar, ¿no? Estamos justo encima de lo que es la entrada principal de Neuromods. A ver qué más hay por aquí. Una lona. Vale. Entonces, vamos a entrar a los camarotes por aquí. Con cuidado. Vale. Ese es el despacho de... A ver. No. Eso no es el despacho de Huskings. Hay que tener cuidado porque la última vez que entramos por aquí, ya os acordáis. Fuck. Hay que tener cuidado. Plum. Vale. Entrando en los camarotes... No sé si el despacho de Huskings es esto de aquí. Voluntarios. No, esto es una cantina. Que después aparecen los putos... Eh... Poltergeist y cosas de esas. Voy a coger comida. ¿Cómo me van a reventar? Pero bueno. La nevera no hay nada. Plátano. Vale. Sé que había... Una manera. No. Estas son las cápsulas de la habitación. Es solo cuando vaya por el otro lado. Es solo cuando vaya por el otro lado. Pero ya aquí... Aquí ya entramos en su momento. No hay luz. Habría que restaurar la luz. Diseño de fabricación del disruptor de aturdimiento. Vale. No sé si tengo... Vale. Creo que este es el despacho del Hawkins este. ¿Cómo se llame? Tiene que ser, ¿no? Podría intentar devolver la luz para poder acceder a estas zonas. Porque había... Allí está el... Vale. Por aquí puedo subir al piso de arriba, que es donde tengo que hacer... Tengo que subir por ahí. Ahí arriba es. Eso es. Entonces... Voy a hacerlo. Subiendo. No. Eso es. Por aquí. No tengo espacio. Fuck. Es que tengo mierda, ¿no? De comida. Joder. Tengo un montón de mierda. Dime que hay alguna recicladora en alguna parte. Está en fabricación. En fabricación había una recicladora. Pero bueno. No debería. 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 ¿Dónde está? Aquí hay un mimético que lo acabo de ver. Saltar. Míralo, míralo. No, eso no es. Hay un mimético. ¿Dónde está? Bueno. Vale, estamos en fabricación. Puta madre. Vale. Al operador le voy a meter ahora con él. ¿Dónde está el mimético? ¿Quién eres tú? Hijo de puta el mimético, chaval. Vale. Eh... Disruptor. Vale. No puedo atacarme. Ahí ves. Optimizador. De batería. Vale. Vale. Sí, me parece bien. Tenemos hueco, así que... Puta madre. Vale. Optimizamos la batería. ¿Hay una torreta? ¿Dónde está? Ah, esta. ¿Por qué no? La puedo desplegar si quiero. ¿Más torretas aquí? Más torretas. Nos podemos desplegar. No, no, no. No te caigas. Vale. Pero no pueden atacarnos. Están por el otro lado. Mente mecánica. Obliga a los enemigos robóticos a cesar las hostilidades y luchar a tu favor durante 30 segundos. Tiene que haber uno. Tiene que haber uno. No pueden atacar, ¿no? No lo sé. Un momento. Cuidado. Vale. Hay un tecnópata. No me ves. No me ves. Oof. Ah. Fuck you Joder, a ver Cojones Los tecnópatas ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Debilidades, eléctrica, explosivo Ah, carga PEM, sí, 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 carga PEM Vale, se ha quedado un poco ahí Muñeco Vale, no tengo más Me mataron Fuck Joder Madre mía Qué puta locura esto, ¿no? Tenía que haberle echado glue a lo mejor No sé si El glue me hubiese servido No sé dónde he guardado, tío Joder, tengo que acostumbrarme a guardar más a menudo, eh La razón siempre me llevará a las condiciones de acertar Ah, bueno, bien, bien Ni tan mal Joder, pensé que estaba mucho más Más jodido, eh Pero el tecnópata de dónde ha salido, tío A ver A ver Vale 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 Vale, esto es Vale, para eso Vale, magnífico A ver cómo hacemos esto He realizado un meta-análisis de sus datos A ver, vamos a ver qué Siguiente entrada Cacoplasmustiful Nombre común Minético Vale Vamos a reparar esto Hay una recicladora Joder Vale Madre de Dios Espérate Voy a meter también Hay una llave inglesa Que podía haber cogido Ah, sí, la cogí Aquí ¿No? Sí Y otra escopeta Espera, ¿dónde está? ¿De dónde está la escopeta? Aquí Eh Esta Esta la tengo equipada Vale Bien, 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 bien Vamos a reciclar Magnífico Cargas recicladoras De puta madre Mierda Ok No me ha terminado de ver, ¿no? No me ha terminado de ver Lo podía haber marcado a ese Puerta desactivada Aquí hay ¡Uh! Cuánto material exótico, chaval Para hacer neuromods El problema es que aquí Madre mía A ver Sala de fabricación Sala de fabricación Esta es la puerta Exacto Esta es la puerta Que estaba cerrada El problema El problema es que está el grandullón Por ahí Y me la puede jugar Torreta, ¿eh? Claro, pero la torreta No funciona Contra Hackear ¿Y qué pasa si la ha... A ver Vale, vamos a ver un momento Vamos a hackear A ver qué pasa si la hackeo Vamos, más que nada Quiero saber ¿Cuál es el beneficio? Vale Ok ¿Puedo elegir? ¿Puedo elegir contra qué... ¿Contra qué... ¿Dispara o no? Este lo puedo desmontar, además Creo Cojo repuestos El tecnópata es el que me da miedo Que está ahí Y ese es el peligroso La otra torreta la han reventado, ¿no? ¿Qué está la luz? ¿Todo bien? Bueno, todo bien De todo bien, nada Uf Joder Es que el tecnópata, creo El tecnópata, creo Que me la va a liar Porque Despliega Bichos corruptos Entonces Informe de errores enviado A ver Vamos a hackear Ok Hackeado Es que hay un bicho Que se pone por medio Y no puedo No puedo escanearlo bien Ahora Qué pesado Es que Se pone el otro por medio Se pone el otro mierda por medio Y no me deja escanearlo Es tremendo Es tremendo A ver si ahora Tremendo Hay algo por medio Vale Mente mecánica Ok Sí, pero Ok La torreta está ahí a tope Disparando No sé si sirve ¿Le da o no le da? Sí le está dando Pues si termina de vencerlo Perfecto Uno menos Vale Esto es un poco aquí Mierda Déjame pasar Bueno La torreta se ha ido a tomar por culo Básicamente Vamos a repararlo Es plerar Es plerar Es que no dispara Es que el tecnópata Está disparándole A ver cómo lo hacemos Esto es Esto es el combate táctico Más lamentable Del siglo XXI Me ha visto Ya no me ha visto Es que llevo una torreta El cabrón A ver cómo hacemos esto Carga pen Vamos a hacerlo así Está ahí Llevo una torreta Adherida A la mierda Me he quedado con una bala Pero me da igual Me da igual Tengo la escopeta Joder Ya haré balas De... Hay una fabricadora por ahí No está la fabricadora Uy, ¿tú quién eres? Frederick Steele ¡Ay, mira! La tarjeta de Halden Vale, eso tengo que subir Por aquí se sube Al despacho de Halden Graves Vale Distribuidor de Operadores Vamos a jackear esta mierda ¿No? Podemos reciclar aquí Mierditas Ok Las fabricadoras Que no sé dónde está Bueno, por lo menos Joder, está ahí en medio ¿Cómo no lo he visto? Ahí Joder Puta madre Vale, magnífico Tenía más chatarra Para... Vamos a todo esto Y que hay que reciclarlo Repuestos Puta madre Ok Materiales Estupendo Bien Eh, balas De 9 milímetros Lo tengo Voy a fabricar Un par de ellas Que sí, que sí Y ahora seguimos reciclando Disruptor de aturdimiento Me da igual Necesitaría también ¿Dónde está? ¿Batería del disruptor? No Necesitaría la batería del... Oh, magnífico Magnífico Maravilloso Maravilloso Despliegue de habilidades Que acabas de hacer Ponte en tiempo Bala para nada Vale Vamos a Desbloquear esto también Ok Ok Vamos Venga X Go F Vale Dame un operador Probablemente es un emperador De reparatrajes Solicitando nuevo operador Y si es de los de... Voy a tomarme... Un poquito de comida El científico Vale, es el que me sube El SAI, ¿no? Creo Eso es Vale, pues genial Bien Vamos a transferir chatarra Eso es Reciclamos Material mineral Sintético Ok Vale Hecho esto Ahora la idea es Acceder a donde no podíamos acceder Ah, se rompió uno La torreta se cargó a uno ¿Dónde está? Aquí esto Ahí estamos Ahí estamos Ok Vale Creo que ya está todo Lo que tenemos que hacer Creo Vamos a subir Al despacho Para desbloquear ¿Qué pasa? Tranquilita A ver ¿Qué hay aquí? Tenemos la tarjeta Para el despacho De... De grifs De grifs Grafs Vale Vale Esto era la zona Que no podíamos pasar ¿Le puedo hacer una carga recicladora Aquí y quedarme tan ancho? Eso es ¿Esta? Esa puta mierda ¿No? Vale Ya entramos aquí Entra el despacho Vemos Ojo ¡Ay! Tenía que haberlo Tenía que haber terminado Bueno Da igual Si hay más miméticos No pasa nada Matar exótico La mosca Un segundo No me fío De lo que hay Este es el puto Graves Me lo imaginaba En rollo fantasma Pero bueno Supongo que lo prefiero así Tarjeta de circuitos Repuestos Carga Inyección Se le fue un poco la olla El Graves ¿No? Parece Vale Diseño de fabricación A ver el Ah Diseño de fabricación De un mod Transcribe A ver Vamos a ver que dijo Este pavo Comprobando Laboratorio de simulaciones Asegurado Bueno Menos Iwe Pero él estará Toda la noche levantado Iwe ¿Me tomas el pelo? No Murió Bueno Cuando Iwe era más joven Está en sus registros Dios mío ¿Has visto sus registros? Sí Durante los controles de seguridad Mientras buscaba Esos incitadores Que tanto hacen enfurecer A los altos mandos Por lo menos Volver a casa Le encontró muerta en el suelo Perdón Un aneurisma Te pasas la vida estudiando el cerebro Y se cobra su precio Con todo lo que estaba pasando en ese momento Con la vergüenza Dios mío Eso ya lo has dicho Pero no creo que te haya oído Dios no presta atención a esta estación Eso seguro ¿Y otro más? Alex Conseguí resolverlo Solo que demasiado tarde ¿Creéis? ¿Sigue sin fabricación? Las moléculas receptoras Los neurotransmisores exóticos Nosotros no los sintetizamos Y no tenemos una fuente terrestre Graves No hagas nada drástico Ya me conoces Siempre tengo un plan de contingencia Hemos estado Metiéndonoslo en la cabeza Todo viene de ellos Pero tú Tú nunca Voy a enviar a alguien Para que te ayude Necesito sacarme esto ahora Oh Dios Pero Los neuromods Todavía se pueden fabricar Graves No toques las licencias de neuromods ¿Me oyes? Se le fue la olla O sea Diciendo en plan de Claro Como venían de ellos ¿De dónde te crees que sale? Estás en el mayor almacén de eso En la estación No te preguntas ¿Qué es lo que nos han estado inyectando En el óvulo frontal? Eres un genio Graves Pero tienes mentalidad de ingeniero Se te da bien responder Pero no hacer preguntas ¿No pensaste que los Yu Se meterían contigo Hasta que viste el informe de psicotrónica? Tenemos cuatro neuromods En los laboratorios de prueba Hemos recibido cuatro Hemos acusado del recibo de cuatro Y hay cuatro en nuestro almacén asegurado Si dices que has enviado siete Te sugiero que trates el asunto con seguridad Y con el personal que los envió No es la primera vez que los neuromods Desaparecen en algún punto Entre fabricación y pruebas Y aquí que tenemos Vamos a desbloquear las puertas Importante Y vamos a renovar las licencias Para que podamos volver a fabricarlos Perfecto Halden, Halden, Halden Uf, que susto Bueno Hemos arreglado Por lo menos Parte de todo esto Se puede entrar Y salir de fabricación Ahora Entiendo que aquí Puedo pasar entonces Bien, hemos desbloqueado Ostras, chaval Plasma de tifón Uf, uf Que maravilla Que maravilla Todo lo que había ahí Maravilloso Ya estamos otra vez Repletitos de materiales Genial Vamos a reciclar Y Transfirmimos toda la chatarra Vamos a hacer muchísimo Vamos a hacer neuromods Ya que hemos restablecido la licencia Vamos a fabricación Aquí Y vamos a hacer neuromods Neuromods Vamos a hacer unos pocos Vale Por lo menos voy a hacer Cuatro Mínimo Eso es Me he quedado sin material Metálico de este Mineral Pero bueno Ya Nos arreglaremos Neuromods Tenemos ¿Cuántos? ¿Dónde estamos neuromods? No, a cinco Vale, pues ahora podemos poner Claro Esto me serviría Para coger más material exótico El necropsia Mejora metabólica Vale A mi lo que me gustaría Es poder Mi vigor también estar interesante Es que hay muchas cosas interesantes Reparación Esto es interesante Hay un montón de cosas interesantes Pero claro Ahora tenemos que ponernos Todo es genial Todo esto es genial Vale Pues lo pensaré Lo pensaré Lo pensaré Pero por ahora Bueno Por lo pronto Objetivos Hay que entrar en archivos Tenemos que ir a la caja de La caja fuerte del despacho de Alex En el arboreto Ya tenemos Al menos El La Contraseña Tenemos que volver al arboreto Para encontrar a Julian Y ver lo de la fórmula de crecimiento Para ver si podemos Hacer que eso Crezca Esas plantas Hay que reparar el casco Saliendo al exterior En fin Uf Podríamos ir a hardware Y esto si estaría interesante Y porque el rayo Q Ya hemos visto Lo sumamente fuerte que es Que nos hemos cargado a ¿Cómo se llamaba? La bestia Como la pesadilla Nos la cargamos Y En fin Pues Vamos mejorando Es que si Tenemos que ir a los camarotes Tenemos un montón de cosas que hacer Lo principal ahora mismo es Ir al arboreto Podemos volver en cualquier momento Ya tenemos además el A través del ¿Hacemos algo nuevo? Ah Chips para traje ¿Cuál? ¿No tenemos instalado este? Instalado Ah claro Porque me mataron ¿No? Será por eso Vale Debería mejorar el psicoscopio Para lo del Escaneo más rápido Y Mmm Nada En general están bien Vale Pues Con esto Y un bizcocho Ya podemos salir De fabricación La puerta de fabricación Debería estar abierta Espero Si señor Ok Estupendo Pues Listo Ok Pues ya veremos Los próximos objetivos Hemos hecho Lo que tenemos que hacer Aquí en la parte de neuromods Probablemente me vaya a hardware Ahora A ver Vamos a ver el mapa Un momento Vamos a hardware Podemos ir al exterior De la talos Bueno ya fuimos al exterior A ver Lo guay sería ir al arboreto Abrir la esclusa Al arboreto Y ya podemos hacer todo ¿No? Pero el exterior Podemos ir a hardware Desde el vestíbulo Vamos a hardware Hacemos lo de la caja negra Vamos al exterior Y sellamos la brecha del casco Y Y bueno Un montón de cosas ¿No? En energía No sé que tenemos que hacer Pero no podemos pasar Eh No sé Hay un montón de cosas Pendientes Y en los camarotes Pero es desde el arboreto Desde tenemos que De donde podemos acceder Tenemos un montón Un montón Un montón de cosas Por hacer Y Tengo muchas ganas De seguir haciéndolas Chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy De Prey Ya sabéis que si os ha gustado Perdonad si a veces Antes de nada Perdonad si a veces Me quedo mucho tiempo callado Pero es que me meto muchísimo En el juego Claro Entre La parte del sigilo Y demás Es que es complicado Es complicado Estar siempre Eh Ofreciendo un comentario ¿No? Pero bueno Espero que os haya gustado Aún así Ya sabéis que si os ha gustado Suficiente Me podéis dejar un me gusta O Eh Compartir el vídeo O dejar cualquier comentario Que siempre los leo Muchas gracias por hacerlo Y os recuerdo además Que hago directos en Twitch En twitch.tv Barra karmadoc De lunes a viernes Lunes, miércoles y viernes Por la noche A partir de las 10 Y los martes y los jueves A partir de las 6 de la tarde En horario peninsular español O central europeo Que es lo mismo Y si además estoy online En algún momento Fuera de ese horario Que os acabo de comentar Me podéis seguir en Twitter En la descripción Tenéis el enlace Que lleva a mi cuenta Donde suelo Anunciaros Cuando estoy en directo Nada más por ahora Espero que seáis muy felices Que tengáis muy buen resto de día Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta entonces Chao, chao